Bueno, la fiesta ya llegó a niveles, este... Tristes. Inaceptables. Inaceptables. ¡Tigueres! ¡Tigueres! ¿Se fue con Desi o qué? ¿Se fue con Desi o qué? ¡Mérenlo! ¡Mérenlo! ¿Se fue con Desi o qué? ¡Mérenlo! ¡Másito! Les dije que no quería festejos de ningún tipo Y festejaron como tres mil tipos Me hace una rola, va a la rola Que hubole Mario, ¿cómo te quedó en los clayos? Al niño hoy también ya le cae el hocico Toño decía, ese tigre está morido Y con Pulido se la fueron a pelar Ay... Ayúdame con... Ayúdame niño hoy Ayúdame con el coro Yo gano copas Pero no gordo estrellas De la MX Voy por la Coca Champions Y de ahí le sigo Corrido al Mundial de Clubes 2018 Tigres directo al Mundial Chúpale Mario Chúpale Chúpale Mario Tienes la cara de desperdicio Y si no, ¿eh? Desperdicio Échale ahí Paréjate Ay Ay, qué ironía El tucano la quería Y ahora la copa Todo el día está sobando Ha de pensar que un genio va a salir gritando La copa y liga Las dos las vas a ganar Oh, 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 oh ¡Bravo! ¡Vamos muy bien! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Ahí quédate, por si te andamos Ahí quédate ¿Cuántos títulos tiene ahora? ¿Por qué viene el papel de tizón? ¿Qué te parece? No, vengo medio jarras Voy a confesarlo Aquí al aire Sí, eso Lo voy a inventar Arreglé el triunfo de los tíos No, no Está arreglado Ya manchó la victoria ¿Estamos en su corte? Sí, sí Ah, bueno Lo voy a soltar No, no No, déjalo sento ¿La cantidad? No, déjalo sento Ahí va Le di lana al dueño del equipo Por quien pusieron el nombre del equipo ese ¿Qué va a caer? Un bolas ¡Oh, ingeniero! Dos, cinco bolas ¡Pum! Me fui No le oye hablar Cinco millones Cinco Sí Le di ese baro al que le puso el nombre Al equipo Por su nombre lleva el equipo ¿Sabes a quién le di los cinco bolas? Ah A Lebrija ¡No, hombre! ¿A quién le dio el dinero? ¡A Lebrija! ¡Pues no se llaman alebrijes! ¡No tiene que ver, hombre! ¡Me sigo! ¿Eh? No tiene que ver ¿Cómo? Yo gano copas Pero no guardo estrella Entra el corte El corte ¡Vámonos, Luis Mario! Tengo una tienda Espérate Oiga De aquí hasta el dos mil cien Usted vean tigres El equipo de tigres A ver, va Para las de San Pedro El equipo de tigres El tupe del Inge De aquí al dos mil cien ¡Vámonos! ¡Chúpale, mi dueño! Esa poca cara de que le sacaron ¡Vámonos, salgan!